Ciudad de México, el Universal. Guión Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, aseguró que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mintió porque dijo al sector empresarial que la consulta popular en torno al aeropuerto se apegaría a la ley y no se hizo, lo que podría costar 1.500 millones de dólares de los recursos que los trabajadores tienen en la Afores. Enroba Coparmex arroba López Obrador guión bajo afirmó estar a favor de concluir el nuevo aeropuerto de México en Texcoco, construido y operado con fondos privados. ¿Nos mintió? Expuso un paso al abismo después de darse a conocer los resultados de la consulta. El líder del sector patronal afirmó que si este lunes 29 de octubre el presidente electo opta por no continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México, Nain, que se construye en Texcoco podría ser un paso al abismo, y se encenderán fuegos, aseveró, que luego se tendrán que apagar. Advirtió que tomarán la ruta legal en caso de que se cancele Texcoco. En el caso infortunado de que decidiera no continuar con el proyecto evaluaremos todas las posibilidades en el marco de la ley, y tomarse decisiones evaluaremos las instancias legales que procedan. Indicó, rutas legales acompañado del presidente del Centro Empresarial de Coparmex de la Ciudad de México, Jesús Padilla Centeno. Teoyos Walter aseguró que los abogados evaluarán cuáles serán las rutas legales, siempre en apego a la legalidad, y acudiendo a las instancias competentes para que el Estado de Derecho prive. Señaló que esperan que este lunes se dé un anuncio racional. Pero cada acción tiene una reacción, y cada centavo que se encarezca el tipo de cambio será responsable el presidente electo. Si hay consecuencias económicas no hay ninguna duda de a quién atribuirle esa responsabilidad, sostuvo. Afirmó que las opciones de consulta que establece la ley no se utilizaron por el presidente electo, a pesar de que López Obrador se comprometió que la consulta popular se haría con apego a la ley y nos mintió, e incluso dijo que si el Naim se hacía con recursos privados no tendría inconveniente. Por eso, refirió, lo exhortamos a que honre la palabra, y cumpla lo que dijo como candidato. Recursos de Afores a salvo la Asociación Mexicana de Afores, AMAfore, comentó que la cancelación del proyecto en Texcoco no afecta las inversiones que realizaron las Afores en dicho proyecto, con lo que los recursos de los trabajadores están salvaguardados. Del total de financiamiento que ha requerido hasta la fecha el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, las Afores, en su conjunto, han participado con menos de 10%, y este monto, a su vez, representa menos de 0.4% del ahorro administrado por las Afores, dijo el organismo. En ese sentido, explicó que los trabajadores deben estar tranquilos respecto a su ahorro, ya que los instrumentos utilizados por las Afores para esta inversión, fibra y bonos, están respaldados con el cobre del TOA, tarifa de uso de aeropuerto, es decir, por el flujo de pasajeros. La inversión de su ahorro cuenta con garantías suficientes para recuperar el capital más un rendimiento superior a la inflación, informó la AMAfore. Cabe recordar que las cuatro Afores que han invertido en la obra del aeropuerto son Imbursa, Pensioniste, Profuturo y 21 Banorte, y cuya inversión representa apenas 0.9% del total de su portafolio. Contra cancelación de Texcoco tras conocer el resultado de la consulta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, Juan Pablo Castañón, apuntó que mantiene en su posición de que el ejercicio, tal como fue organizado, no debe ser vinculante. A través de su cuenta de Twitter, el líder de la cúpula empresarial explicó que la consulta no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad. Estaremos atentos a las declaraciones y toma de decisiones del gobierno en transición para hacer nuestro posicionamiento al respecto, detalló el presidente del CSE. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, José Manuel López Campos, reiteró que la decisión debe ser técnica y financiera, no política, basada en una votación popular. ¿A quién le corresponde definir si se continuará con Texcoco o si se cancelará, y se construirá en Santa Lucía de San López o obrador con base en estudios técnicos y recomendaciones de expertos en aviación, aeronáutica y urbanismo o finanzas? Reacciones en el caso infortunado de que decidiera no continuar con el proyecto, punto punto punto, evaluaremos las instancias legales que procedan. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estaremos atentos a las declaraciones y toma de decisiones del gobierno en transición para hacer nuestro posicionamiento al respecto. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, la decisión, de cancelar o no el proyecto del Naíme en Texcoco, debe ser técnica y financiera, no política, basada en una votación popular. José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. Guión y Bete Saldaña y Antonio Hernández. Guión y Bete Saldaña